Baile, baile, quiero que baile, baile, que estamos de bautizo, vamos a pasarlo, yeah Baile, baile, quiero que baile, baile, que estamos de bautizo, vamos a pasarlo, yeah Todo el mundo pa' abajo, todo el mundo pa' arriba, todo el mundo pa' abajo Que esta fiesta no termina, todo el mundo pa' abajo, todo el mundo pa' arriba, todo el mundo pa' abajo Que esta fiesta no termina Baile, baile, que estamos de bautizo, vamos a pasarlo, ya Baile, baile, que estamos de bautizo, ya me he borrachado Con qué gusto, con qué gusto, se la ha echado el agua, sí El pueblo de María José, y a Moisés, que lo quiere con el alma Con qué gusto, con qué gusto, ahí se la ha echado el agua El pueblo de María José, y a Moisés, que lo quiere con el alma Que esa compa, arriba, 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 la compa Que cara más bonita, que el agua yo le eché Que cara más bonita, que el agua yo le eché Taconeando, 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 me bailo yo Taconeando, taconeando, los zapatitos los roto yo Ahora sí que voy a cantar, ahora sí que voy a bailar Bautiza mi maíz y me quiero borrachar Bautiza mi maíz y me quiero borrachar Baile, baile, quiero que baile, baile Estamos de bautizo, vamos a pasarlo bien Todo el mundo pa' abajo, todo el mundo pa' arriba Todo el mundo pa' abajo, que esta fiesta no termina Todo el mundo pa' abajo, todo el mundo pa' arriba Todo el mundo pa' abajo, que esta fiesta no termina Que regalo más bonito, que regalo del Manuel Que regalo del Manuel, que el bisabuelo, cuando quiera el Moisés Que se baile el Ana, se baile el María del Mar Que se baile el Abuelo, que contento está Que se baile el Abuelo, que se baile el Abuelo Que se baile la Tamara por tu Moisés Que se baile la Tamara por tu Moisés Que se baile la Tamara por tu Moisés La borrachera María del Mar, la borrachera del Moisés La escogió en el bautizo de su niño el Moisés Que borrachera María del Mar, que borrachera del Moisés La escogió en el bautizo de su niño el Moisés Baile, baile, quiero que baile, baile Estamos de bautizo, vamos a pasarnos bien Baile, baile, quiero que baile, baile Estamos de bautizo, vamos a pasarnos bien Todo el mundo pa' abajo, todo el mundo pa' arriba Todo el mundo pa' abajo, que esta fiesta no termina Todo el mundo pa' abajo, todo el mundo pa' arriba Todo el mundo pa' abajo, que esta fiesta no termina